Me piendo la mano en mi pantalón, quisiera decirte que eres un ladrón. Que soy un ladrón, no sé qué decirte. No tengo trabajo, ni siquiera como, como comentó. ¿Qué pasa, Pacheco, con el vacío? Déjeme lo explico, lo que sucedió. No me diga nada, ya lo reconozco. Este es el momento que robaste al aire, que respiras tú, 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 tú. Dame la billetera y déjame un dólar.